Exactamente Pisis, yo agregaría algo, tu naturaleza, algunos es de estar solos, otros acompañados, otros de generar estructura, otros de comunicar, y Pisis tu naturaleza es idealizar. Ahora aquí el problema es que, ¿tú cómo saber eso? Todos tenemos una meta, una misión, a veces oculta, pero en tu caso a veces son evasiones, tristezas, amarguras, que ahora sí necesitas, es enormemente importante que te unas a un escorpión, o gente de este signo, alguien de noviembre, porque es el único verdaderamente que podrá integrarte, estructurarte, ayudarte, y generalmente tu naturaleza es divina, pero antes de llegar al cielo tienes que tocar la tierra para ser una estructura verdadera de vida.